Va a estar con ustedes más tarde, van a estar con ustedes el secretario y el subsecretario de comunicaciones, porque se va a aclarar lo de la comunicación del helicóptero que se cayó y en donde lamentablemente perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Entonces, para aclarar este tema, van a estar con ustedes terminando esta reunión, les van a entregar la cinta, la grabación, les van a dar la explicación… Muy buenos días. Bueno, ustedes saben que, como lo hemos informado, los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que no están terminadas las investigaciones. Pueden darse informes parciales del proceso, pero no aquellos datos que impliquen o que conlleven alguna o faciliten alguna conclusión irresponsable sobre la propia conducción de la investigación. Aquí aparece desde la primera comunicación que se está dando, es entre el piloto del helicóptero y la torre. Entonces, lo que manifiesta el piloto del helicóptero, aquí aparece el horario, la columna que aparece en la izquierda, es la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich en Londres. Son las 20 horas con 34 minutos, o sea, las 2 de la tarde con 34 minutos nuestro, aquí en la ciudad de México, en la ciudad de Puebla, y aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose, Torre Puebla, buen día, del… y aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica… del extraalfa, bravo Oscar, noviembre, saliendo del triángulo, que es el helipuerto, del que finalmente no salió, pero bueno, del helipuerto, lo reporta así el piloto, saliendo del triángulo por tal Radio Capital en la ciudad de México, con dirección hacia Radio Capital en la ciudad de México. Bueno, viene la respuesta de la torre, bravo Oscar November 3027, llamar a dos millas antes de cruzar la estación. Este 3027 es una información que tiene que ver con el ajuste que se tiene que hacer para la altitud del aparato, eso es todo, es para el altímetro, es una instrucción que permite ajustar las presiones para que tenga calibrado el altímetro del helicóptero. Bueno, luego viene otra, simplemente se escucha la voz Torre, no identificamos ahí, y esto ocurre en el… a las 2 con 35.05 y luego vuelve a haber otra comunicación de Torre al helicóptero, helicóptero, bravo Oscar November, me copio, es decir, me escuchó, entendió lo que comuniqué. Y entonces viene la respuesta del piloto, perdónennos, es que reencendimos el radio y aquí hay una… no, te copié ahora, no te copié, ahora nos encontramos en… a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Eso es lo que van ustedes a escuchar, aquellos que deseen quedarse van a escuchar la grabación completa, no hay ningún problema, tal cual salió de Torre. Bueno, ¿qué sigue? Le da ahora la comunicación de Torre al piloto. Bravo Oscar November con 3027 sin tráfico, llame cruzando la estación. Este llame cruzando la estación, está informando que cuando pase por el aeropuerto haga comunicación con la Torre, porque ese es el curso que llevaba, el rumbo que llevaba el helicóptero. A partir de ahí, ya no hay comunicación. La que sigue, que ocurre a las 2.39 minutos y 29 segundos, es una comunicación donde dice Bravo Oscar November, ¿ya pasó la estación? De hecho, es una interrogación, no aparece aquí escrita así, pero ya pasó la estación, porque no tenían comunicación con él. Entonces, ahí… esto quiere decir que ahí se dio antes de, y no sabemos cuándo, el evento del accidente. ¿Y si tienen ya algún indicio de que no hubo alguna manipulación externa en la aeronave? No tenemos ningún indicio de que haya habido ninguna manipulación externa, no hay información en ese sentido. La información de que disponemos es esta que están ustedes viendo, la de las grabaciones de Torre. Hola, Alberto Rodríguez, SDP Noticias. En días pasados circuló la versión de que una de las piezas en el helicóptero había sido adquirida en el mercado negro, o que era pirata, y esto habría causado el accidente. No sé si usted tenga alguna información al respecto. Sí, Leyla, no tenemos… eso es una especulación, quién sabe dónde sacarlo. Pueden escuchar los que deseen hacerlo la grabación, esperemos que tenga buen volumen. La grabación del triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Vamos, Carabá, 3027, llamará dos millas antes para pasar a la estación. Gracias. 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 Estamos acá con el verbo copio. Perdón, no sé que reencendimos el radio No, no te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto Vamos por... Raúl Oscar November con 3027, QNH sin tráfico, llame cruzando sobre la estación 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el bravo Oscar November Va a buscar más, pero ya pasó la estación Raúl Oscar November de Torre 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 Bravo, Oscar, no va a perder Torre de Puebla. No hay más, van a volver a escuchar lo mismo. Bravo, Oscar, no va a perder Torre de Puebla, es todo lo que van a oír. Ya no hay más. Sí, seguramente lo oiremos más hasta que se termine la grabación que aparece ahí.